Música Nuestros queridos amigos, los amamos mucho. Ya es hora de que en su planeta Tierra se preocupen por cómo se sienten y valoren y atiendan sus propias emociones. Al igual que un jardinero nutre las plantas a su cuidado en todas las fases de su desarrollo, ya sea que estén durmiendo en un suelo oscuro, broten, florezcan o suelten sus semillas, tú también puedes cuidar atentamente tu corazón en todo momento. Tanto si te encuentras en una fase de inactividad como creando una nueva vida, disfrutando de una cosecha o en un periodo de liberación, tus emociones importan. Ellas te permiten saber si estás o no en una vibración superior y viajando por un camino lleno de gracia. Son tus guías. Todos los periodos de la vida son igualmente importantes. Sin poder dormir bajo el suelo, mientras espera el agua y el calor, una semilla no estaría motivada para alcanzar la luz. Sin el crecimiento, no daría frutos. Sin el fruto y la liberación, la planta no daría semillas para crear nueva vida. De esa misma manera, todas las fases de tu vida y los ciclos de tu crecimiento tienen valor. Algunos de ustedes se encuentran en una fase de reposo latente en este momento. Igual que una semilla bajo tierra, no estás motivado para hacer nada. En esta fase, honras tus emociones descansando, relajándote, eliminando cualquier presión que te impongas, renunciando a plazos artificiales y envolviéndote en ti mismo. Es posible que anheles tener tiempo para soñar despierto, contemplar lo que quieres crear o en lo que quieres convertirte, y tiempo para simplemente ser. Entonces, querrás cuidar tu cuerpo muy bien, comer adecuadamente, moverte con suavidad y permitir que la naturaleza siga su curso en tu mente y corazón. Te sentirás bien cuando escuches a tu cuerpo y a tu mente, y te niegues a esforzarte, a menos que estés terriblemente motivado para hacer cualquier cosa. A medida que te regalas ese momento para descansar y relajarte, la fuerza de la vida misma está creciendo y creando un movimiento dentro de sí. Si honras tus emociones, amarás esas fases latentes de tu vida. Incluso mientras descansas, puedes permanecer en una vibración deliciosa, pacífica, intensamente agradecida y, por lo tanto, en un camino más amable. Sin embargo, si luchas contra tus emociones, incluso si obtienes el descanso físico que necesitas, pero tu mente no está en reposo, tú, como la semilla sin agua ni calor, necesitarás permanecer dormido durante mucho más tiempo. Así que es mejor que prestes atención a tus emociones y vuelvas al flujo natural del viaje de tu alma. En la fase de crecimiento, al igual que la semilla que empuja el suelo, tu energía te está guiando a pensar y actuar para que puedas realizar un cambio y crear una nueva vida. En este punto, tus emociones pueden inspirarte a hacer las cosas adecuadas. Puede que tengas ganas de aprender, crecer, reorganizar tu hogar o tu vida, cambiar la dieta o hábitos físicos, crear una rutina matutina o vespertina, ponerte a trabajar en un proyecto, trabajar para cambiar tu forma de pensar o hacer cualquier cosa que desees, aquello que te sientas impulsado e interesado en hacer. Esta es una fase de crecimiento guiado donde las emociones positivas te ayudan a dirigir tus acciones. En esta fase, si luchas contra ellas, te sentirás frustrado, de mal humor o incluso enojado porque la vida te empuja a pensar o a actuar de la manera que realmente deseas hacerlo. Es posible que seas menos tolerante con las interrupciones, el drama o las tareas que no te interesan. Sabemos que hay ciertas cosas que deberías hacer, así que mientras estás en esta fase, quizá tendrías que priorizar el hecho de disponerte un poco de tiempo cada día para realizar tu acción inspirada. Algunos de ustedes ya están en la fase de la cosecha. Al igual que la semilla que ha crecido, florecido y dado fruto, este es un momento para celebrar y disfrutar de algo logrado, ya sea un sueño hecho realidad, un proyecto que deseabas realizar o una nueva conciencia en la que has estado creciendo. En esta fase, tus emociones te guían para disfrutar de tu creación y de tu éxito. Incluso si estás superando una situación difícil, ahora tus emociones te conducen a reconocer los dones y el crecimiento para que puedas recoger la cosecha de todo lo experimentado. Puede que tengas ganas de compartir tus dones y o tu sabiduría con los demás porque te sientes pleno y abundante en tu corazón y en tu vida. Si luchas contra tus emociones durante la etapa de la cosecha y quieres pasar de inmediato hacia un nuevo crecimiento sin tomarte el tiempo para disfrutar y celebrar lo que creaste o disfrutar de tu propio crecimiento, puedes sentir agotamiento, entumecimiento o una sensación de vacío. Eso te recuerda que mereces disfrutar del bien que has creado, que te mereces cosechar las recompensas de tu propio crecimiento, que mereces sentir y disfrutar de la realización de tus esfuerzos y logros. Tus emociones te recuerdan que deberías disfrutar de la cosecha tanto como disfrutarías de un tomate maduro recién tomado de la planta en vez de enterrarlo inmediatamente para que las semillas hagan crecer una nueva mata. Esta fase de cosecha y disfrute es necesaria, es una plataforma de alta vibración desde la cual crear tu próximo conjunto de sueños. Por último, hay momentos en los que se llega a un periodo de liberación, como la planta que ha florecido, dado fruto y ahora muere por sí sola para liberar semillas y crear nueva vida, tú también tendrás fases en las que habrás superado tus propias creaciones, creencias o formas de ser. Tus creaciones anteriores pueden percibirse satisfactorias, pero quizá un poco aburridas a medida que comienzas a sentir las semillas del deseo de ir más allá. Es posible que de repente los pensamientos, los comportamientos, las relaciones o las situaciones con las que te sentías bien ya no te lo parezcan tanto o que incluso sean intolerables. En estas fases no sólo estás liberando la vibración de una creación anterior para poder crecer más, sino que también estás plantando las semillas para el futuro. Te mueres por algo para crear una nueva vida. En las fases de liberación, tal vez quieras cambiar de trabajo o de relación, limpiar, reparar, sentarte en silencio y soñar, dejar de lado los viejos pensamientos, creencias o hábitos desalentadores. Si escuchas a tus emociones, éstas te guiarán para que lo hagas fácilmente, sin esforzarte. Si no lo haces, te sentirás molesto, frustrado, estancado, despistado e incluso enojado con el pasado. La vida misma te está instando a avanzar, a soltar y a crear más. Estos ciclos de la vida ocurren a gran o pequeña escala todos los días, varias veces al día. En diferentes temas puedes encontrarte en diferentes fases. Por ejemplo, puedes estar disfrutando de la cosecha de crear nuevos amigos mientras disfrutas de la liberación de un trabajo que ya no te sirve. Es posible que no te sientas muy inspirado para ordenar los armarios, pero que sí tengas un gran deseo de crear arte. Describimos estos ciclos y sus emociones típicas como ejemplos para ayudarte a descubrir y a afinar tu relación contigo mismo. Ya hemos dicho muchas veces, y merece la pena repetirlo, que en la realidad de la quinta dimensión en la que estás entrando, tu energía importa mucho más que tus esfuerzos. La acción guiada, inspirada y con buenas emociones es productiva, mientras que la acción obediente, forzada y sin inspiración no ayuda en absoluto. Si prestas atención a tus emociones, sabrás cuándo descansar, actuar, celebrar o liberarte. Si en el momento en que notas que no te sientes bien, desvías la mirada del mundo externo y vuelves a tu corazón, entonces elevarás rápidamente tu vibración, volverás a sentirte bien y a ser más amable. No hay formas incorrectas de sentirse. Unas son emociones que hacen que te sientas bien, lo que indica que estás en un camino alegre, y otras emociones que no lo hacen y que te recuerdan que deberías tomar nota y volver a retomar un camino alegre. Todas son valiosas. Desde nuestra perspectiva, ninguno de ustedes es demasiado sensible. Todos ustedes nacieron con una brújula interior muy refinada y sensible. Como un niño, fuiste profundamente guiado, y ahora toca prestar atención a lo que sientes una vez más, ya que esta guía es cada vez más importante en tu realidad de quinta dimensión. Amados, todos ustedes importan. Vuestro corazón y vuestras emociones importan, y mucho, porque son vuestros barómetros espirituales en la vida. Todos estáis destinados a disfrutar de la vida, y por ello deberíais tener pensamientos que os hagan sentiros bien. Tú estás destinado a gravitar naturalmente hacia lo que resuena y alejarte de lo que no, de manera que preocúpate por cómo te sientes y procura que el mundo exterior no desvíe tu corazón hacia sus propios fines. Una y otra vez, te recordaremos que cuidar de ti mismo no es un acto egoísta. Un ser humano feliz, inspirado y de alta vibración, es una luz poderosa sobre esta tierra. Una persona que fluye naturalmente, es guiada de forma natural hacia sus propios deseos, a fin de servir de maneras que sean mutuamente satisfactorias, gozosas y que generen aún más abundancia y fluidez para todos los involucrados. Por eso te decimos que confíes en tus emociones. Dios te bendiga. Te amamos un montón. Con amor, los ángeles. 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 ¡Suscríbete al canal!